Vamos a hablar de lo que importa, de lo que tenemos por delante y de lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente, ahora se vanaglorian muchos, como les ha llamado zurdos mi ley, pues anda Sánchez con la palabra zurdo todo el día en la boca y diciendo los zurdos somos fantásticos. No sé si lo de zurdos es lo más adecuado, siniestros, porque representan a la siniestra, representan lo peorcito de lo peorcito de la política occidental, no hay más que ver. ¿Quiénes son sus socios? Pero hablamos primero de lo que son ellos. Y tenemos un presidente del gobierno que ha llegado al poder tres veces a través de la mentira. La primera con una moción de censura, denunciando la corrupción con un autojudicial en aquel caso, falso. La segunda mintiendo a los españoles en aquellas elecciones de noviembre, diciendo que no iba a pactar con todos los que después pactó. Y la tercera prometiendo que no iba a haber amnistía. Y lo repetía las veces que hiciera falta. Todos habéis visto los vídeos, todos sabéis cómo es este señor. Bueno, pues este señor sigue gobernando España porque ha superado todos los límites, porque no tiene ningún escrúpulo y porque ha estado dispuesto a liarse, en primer lugar, con los asesinos de los españoles, los de ETA y con los golpistas separatistas, además de meter a los de la hoz y el martillo en el gobierno. Y esto es lo que tenemos enfrente. Y estos son los que van de demócratas, de moderados, de pluralistas, de defensores de las mujeres, aunque luego pongan a los violadores en la calle e importen a todo tipo de gente que piensa que las mujeres son un ser inferior, que tiene que caminar varios pasos por detrás del hombre. Decía la Teresa Rivera, hoy lo he leído hace un rato antes de venir. Clauta derecha, que quiere a la mujer atada a la pata de la cama. Pero qué payasadas dices, Rivera, qué payasadas dices. Si aquí quien ha puesto en riesgo a las mujeres es Pedro Sánchez, es Teresa Rivera, es Irene Montero, que han llenado España de violadores, que las violaciones se han multiplicado desde que ellos están en el poder. Qué payasada dices de tener a las mujeres atadas a la pata de la cama. Esos sus socios, sus socios de jamás, sus socios talibanes que les felicitan y sus socios de Irán que asesinan a las mujeres. Esos ponen en peligro a las mujeres. Por lo tanto, eso es lo que tenemos enfrente. Sin matices. Sin ningún matiz. Les habéis visto ayer escandalizados porque hemos puesto un tuit donde decíamos, ahí están los aliados de Sánchez intentando matar a un político en Alemania. Y se han indignado. ¿Pero por qué se indignan? Si les ha aplaudido, lo repito, les ha aplaudido jamás. Les han aplaudido los talibanes. Les ha felicitado el régimen de Irán. ¿Por qué se escandalizan? Y luego se olvidan de lo que había dicho Teresa Rivera, la candidata socialista de Vox, recientemente, relacionando a Vox en unas declaraciones con el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia. Y luego nosotros no podemos decir nada. Estos han pensado que somos del PP. Ante agresión del Partido Socialista, ante cualquier agresión, va a haber una respuesta. Nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros vamos a responder siempre. Nosotros no les tenemos ningún miedo. Ni a ellos, ni a sus fiscalías, ni a sus periodistas, ni a sus amenazas, ni a nada. Ahora han dicho que me van a poner una querella. Bueno, pues ya tengo delante la querella. Muy pronto la tendré detrás. El problema, es que no hay por dónde cogerlo. Ahora que insultan a España, le llaman drogadicto a Javier Milei, porque va a venir un acto de Vox, drogadicto, fascista y loco, y cuando viene el acto de Vox, y se acuerda de la señora del presidente, que han insultado a España, no, en España no. Te han insultado a ti, te han insultado a ti. Te han señalado por corrupción, igual que lo hacemos nosotros, que hemos denunciado en los tribunales, personándonos, precisamente, acusando de tráfico de influencias a tu señora. No quiere que se hable de corrupción, conflicto diplomático con Argentina, conflicto diplomático con Israel, lo han intentado con Italia el otro día, llamando fascista a Giorgia Meloni y sacándolo junto a Mussolini, levantando el brazo. Todas las semanas, constantemente, con Hungría. Menos mal que nosotros hemos ido a explicar a todos esos líderes internacionales que Pedro Sánchez no es España. Menos mal que esos líderes internacionales, ninguno de ellos, va a tomar represalias contra España. Contra España actúa Pedro Sánchez, que retira al embajador de Argentina. ¿Sabéis lo asustado que está Javier Milei con la retirada del embajador español en Argentina? No, pero sí hay muchos españoles fastidiados, porque ahora no tienen embajador. Claro. ¿A quién perjudica eso? A los españoles. Porque todo lo que hace este gobierno perjudica a los españoles. No han atacado al gobierno, no han insultado a España. Han retratado al gobierno, han señalado al gobierno. Y le han respondido como merece ser respondido. Algunos dicen que esto es actuar de manera desleal. Por favor. Por favor. ¿Qué les ha votado ETA? Los que han matado a mil españoles. Entre ellos algunos concejales socialistas. Pero ¿cómo vamos a hablar de un gobierno? Aquí estáis muchos chavales jóvenes, muchas personas mayores, probablemente con una pensión pequeña, probablemente muchas mujeres viudas con una pensión aún más pequeña, jóvenes que no tienen un trabajo estable, que casi ni sueñan con poder acceder a una vivienda, ni en alquiler, no digamos ya en propiedad, que no se imaginan, a pesar de que probablemente sus padres, sus abuelos, a sus edades ya estaban teniendo hijos, no se imaginan todavía ni teniendo una familia. Y nos encontramos a un psicópata que dice, la economía española va como una moto y luego como un cohete. Y luego dice que la economía española es el Taylor Swift de la economía. Pero, por favor, tápese un poco. Tápese un poco. Tápese un poco. No insulte a la gente. No insulte a la gente que lo está pasando mal. Piensen los españoles primero. Bueno, váyase, váyase a su puñetera casa y no piensen los españoles. Que piense luego lo que ha hecho. Nosotros ya no queremos ni que rectifique, porque no va a rectificar. Bueno, pues esto es lo que tenemos enfrente. ¿Y qué es lo que pensábamos que podíamos tener al lado? Pues unos señores que no saben lo que tenemos enfrente. Porque, claro, si ante esto que tenemos enfrente, ante un gobierno que pacta con ETA, con el golpismo separatista, que mete al comunismo en el Consejo de Ministros, que le aplauden jamás los talibanes e Irán, pues nos encontramos con unos señores que dicen vamos a llegar a un acuerdo para repartirnos los jueces y vamos a repartirnos las comisiones en el Parlamento y vamos a repartirnos en Radiotelevisión Española también los puestos. No se puede pactar con un gobierno así. Distancia infinita con el gobierno de la corrupción y de la traición. Ni un solo acuerdo con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Que de repente les traen al Congreso que hay que legalizar de golpe a 500.000 personas que han entrado ilegalmente en nuestro suelo. Pues ahí está el Partido Popular para votarles a favor y Coalición Canaria también. Todos menos Vox. ¿Que llevamos a unas elecciones europeas? Pues no pueden hablar de Europa. Ni unos ni otros. El Partido Popular tampoco. Yo supongo que ya lo sabéis, ¿no? Lo habéis oído, ¿no? ¿Qué porcentaje de veces han votado juntos en Europa en cinco años? Lo tenéis clarísimo. Pues ese es nuestro objetivo. Que no haya un solo español que se quede sin saber una verdad tan colosal, tan incómoda y que sirve para denunciar esa gran coalición del Partido Popular y del Partido Socialista contra el campo español, contra la agricultura, contra la ganadería, contra la pesca, contra la industria nacional que se deslocaliza y contra la soberanía energética, además de contra los españoles que ya no tienen seguridad en las calles, muy especialmente las mujeres. Que todos los españoles sepan que han votado conjuntamente todo. Ahora se ha puesto nervioso el señor Feijóo y se ha traído de paseo a Von der Leyen. ¿Qué es la respuesta? Pues a lo de Vox. Vox convoca a sus aliados internacionales de los que no nos avergonzamos, de ninguno. Que se avergüencen los que tienen aliados encapuchados, no nosotros. Que vamos a cara descubierta igual que nuestros aliados. Y entonces el señor Feijóo se ha traído a Von der Leyen. Claro, pero habrá que preguntarle. ¿Y qué tiene usted que decir de que Von der Leyen haya sido precisamente la gran aliada de Sánchez? ¿La que ha aplicado una doble vara de medir? ¿Desde la Comisión Europea que ha perseguido a Hungría y a Polonia? ¿Mientras ha mirado para otro lado con todo lo que ha hecho España? ¿Qué favor nos han hecho desde Europa, desde los burócratas de la Unión Europea, la señora Von der Leyen y compañía, para defender los intereses de España? ¿Qué han hecho cuando el Partido Socialista quería asaltar la justicia? ¿Qué han hecho cuando Puigdemont se encerró allí y se escondió en Bruselas? No han hecho nada. Y el señor Feijóo nos la trae a pasear. Pero si la señora Von der Leyen estaba enamorada de Pedro Sánchez. Si lo ha demostrado toda la legislatura, por el amor de Dios. Tenga un poco de decoro también. Entonces, para ellos hablar de Europa es traer a Von der Leyen a pasearla. Entonces hoy no sé si van a estar por Galicia, luego van a ver el partido de la final de la Champions juntos. No, no. Hablen del pacto verde. Hablen del pacto de la inmigración. Hablen de por qué han votado contra los intereses de España. Hablen de eso. Menos paseitos, menos fotos. Y hablen con concreción. Hablen de las cosas que importan. Pero no, no quieren hablar, ninguno de ellos. Ni esos que dicen, ya solo tienen dos palabras en el vocabulario. Pero derecha y ultraderecha. Y los del PP que se han acordado de una palabra que se les había olvidado. La amnistía. Porque en Cataluña no dijeron ni Pamplona. No dijeron... Es una expresión igual un poco local. No dijeron ni Pío. Es que eso lo decía en casa mi madre. Bueno. No dijeron ni Pío de la amnistía. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban intentando acercamientos con los de Junts. ¿Por qué? Y de repente llegan las elecciones europeas y se ponen a hablar de la amnistía. ¿Y qué tienen que ver la amnistía con las elecciones europeas? No. Hablad del 90% de las veces que habéis votado con los ociatas en Europa. Contra España. Por eso somos tan duros y tan claros. En primer lugar porque tenemos sangre en las venas. Porque si tan mal les parece la amnistía, pues ahí estaba el Senado para decir, respondiendo a los informes jurídicos, que esa ley no era constitucional. Y por tanto, no se sometía ni a votación. Sí, habrá otros juristas que dicen, no, eso no se puede hacer. No, tampoco la amnistía se puede hacer. Conflicto institucional y a ver qué pasa. Y a ver quién aguanta más. Que ante una situación excepcional como esta, hay que tomar decisiones excepcionales. ¿Qué hizo el PP? Pues no, la votamos en contra, la devolvemos al Congreso. ¿Y qué hacen los socialistas, los comunistas y los separatistas? Pues tirar para adelante. ¿Y qué hace el PP? Así. Y como salen los diputados de Vox y dicen, corruptos, traidores. Y califican, definen a los diputados socialistas y al presidente del gobierno, sale el portavoz del PP y dicen, no, esto es una vergüenza lo que ha pasado hoy aquí. ¿Cuál vergüenza? ¿La amnistía? No. Que unos diputados de Vox griten. Y demuestren que tienen sangre en las venas. Y demuestren la conciencia de que estamos ante un momento histórico. En el que no solo avanza un golpe de Estado separatista. En el que no solo se deroga la Constitución. En el que no solo se pisotea la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Un golpe en el que se insulta a todos y cada uno de vosotros. Diciendo que sois una porquería y que no valéis nada. Y que vosotros a obedecer, a cumplir las leyes, a pagar las multas, a pagar los impuestos y los socios de Pedro Sánchez indultados, amnistiados, después de intentar robarnos nuestra patria. Eso es lo que se ha votado en el Congreso de los Diputados. Y ante eso el PP nos quiere calladitos. Amnistía, amnistía. Anda. Votad como Dios manda. Por lo tanto, todo esto que veis entre el PP y el PSOE, pelea fake. Estafa política. Estafa política. Así se lo reparten todo. Ya lo he dicho antes. Si votan juntos en Europa todo. ¿Por qué se pelean? ¿Cómo es posible que luego vayan a los debates juntos? Jorge Bussade no ha podido todavía ir a los debates en televisión. Debates entre el PP y PSOE. ¿Qué debaten? ¿De qué discuten? ¿Sobre Europa? Pues se han votado. Pero es que materialmente no pueden discutir nada. Es que lo han votado todos juntos. ¿Hasta qué punto llega la corrupción política de la amnistía? La corrupción económica del presidente, de la familia del presidente, del partido del presidente, del gobierno del presidente. Y la corrupción mediática, de esos que organizan debates falsarios, poniendo a debatir a los que votan lo mismo. Es un insulto a todos nosotros. Es un insulto a la pluralidad de España. Es un insulto a la verdad. Aquí a la estafa se suman los de coalición canaria. Acento canario en Europa, dicen. Acento canario. Y presentan a uno del PNV. Acento vasco. Acento separatista. Acento insolidario. Acento racista. Y presentan a uno que a Canarias le importa un bledo. Os lo puedo asegurar porque los conozco perfectamente. Desde que nací, conozco a los del PNV. Canarias. Lo que les importa a Canarias. No les importa a España, les va a importar Canarias. Pues eso es lo que Coalición Canaria lleva al Parlamento Europeo. Que lo sepa todo el mundo. Y mientras tanto, El sector primario, ahogado. Criminalizado. Por contaminante, por insostenible. El sector industrial, lo mismo. Las empresas, mejor en China, ¿verdad? Mejor en Marruecos, ¿verdad? Los tomates también. Mientras tanto, el campo, hundido. Las térmicas que aquí vuelan, ya las levantan en China. Y en Marruecos. Las presas que aquí dinamitan, también. Planes hidrológicos en Marruecos, pagados con el dinero de los españoles y de los europeos. Y eso sí, todo lo que no quieren allí, nos lo mandan para aquí. Otro problema europeo. Inmigración ilegal a Mansalva, de la que la principal víctima es el inmigrante legal. Que llega aquí, respetando las normas, trabajando con nosotros, respetando nuestra cultura, nuestras costumbres. Y que encima tiene que llevarse la mala fama y la mala prensa de los que no se quieren integrar. Y por supuesto los españoles, muy especialmente las mujeres. Más inseguridad en las calles, los servicios sociales saturados, la ayuda social para el que llega ilegalmente, no para el español que está en dificultades. Ellos a los hoteles. Y los españoles, ¿dónde? En casa de los padres o de los abuelos, las familias viviendo juntos. Los jóvenes españoles compartiendo habitación, compartiendo baldas con extraños en la nevera. Los ocupas privilegiados, los ilegales privilegiados y los españoles honrados, los españoles humildes, olvidados. La atención sanitaria ahora es universal, según la ministra actual. A todo el mundo. Hombre, ¿qué más quieren las mafias de la inmigración ilegal? Para aumentar sus... Vamos, lo que cobran. A España, que han dicho que legalizan de golpe a 500.000. A España, que han dicho que allí te atienden inmediatamente en la sanidad. Y ahora dicen, no, vosotros queréis que se muera. Nosotros no queremos que se muera nadie. Si cualquier ser humano al que hay que atender, hay que atenderle, por supuesto, en una urgencia. Pero lo que no queremos es que vengan aquí algunos sabiendo que se les va a abrir las puertas aunque entren pateando a la Guardia Civil y a la Policía. Que se les van a dar las ayudas sociales que no llegan a los españoles. Que se les va a atender en los hospitales. Y que además se les va a atender antes que a los españoles, si pegan cuatro gritos en las urgencias. Y no es odio a los de fuera. Es amor a los de dentro. No es xenofobia. Si hay algo a los que tenemos fobia es a los políticos progres y a los demás que les traen, que les engañan, que les ofrecen un futuro que no podemos ofrecer a nuestros jóvenes. A eso tenemos fobia. Y lo vamos a denunciar. Y no va a haber fiscalía, no va a haber medio de comunicación, no va a haber partido político. Y no va a haber juez que a nosotros nos amordace para denunciar lo que está ocurriendo. Y para afirmar la verdad. Y para defender los intereses de los españoles. Y para decir los españoles primero. En fin, que de todo esto que hablamos con tanta indignación, con tanta rabia, porque tenemos sangre en las venas y porque sabemos que es la verdad, es de lo que no se habla. Es de lo que no quieren que se hable en ningún debate. Por eso no está Jorge Bucsadé. Por eso está allí la del PP y la del PSOE. Discutiendo cuando no pueden discutir. Pero aquí estamos nosotros. En las calles. Boca a boca hablando con los españoles. Y por eso os quiero pedir un último esfuerzo. Para que cada vez más gente sepa qué es lo que está pasando en Europa. Qué es lo que se vota. Y allí no se vota echar a Pedro Sánchez. Claro que queremos derrotar a Pedro Sánchez en Europa y en todos lados. Y queremos que asuma las consecuencias de sus corrupciones, de sus traiciones y de sus mentiras. Pero decir que a Pedro Sánchez le echamos en estas elecciones es mentira a los españoles. ¿Alguien se cree que si Pedro Sánchez no queda primero en estas elecciones va a irse? Pues Feijos sí. Pero no se lo cree. Es lo que dice para mentirnos. Para estafarnos. Porque no quiere hablar de lo que de verdad os preocupa y de lo que han votado estos cinco años. Podéis estar seguros de que los cuatro de Vox que votaron como Dios manda en el Parlamento Europeo van a ser muchos más en estas próximas elecciones del 9 de junio y que van a seguir votando únicamente en defensa de los intereses de los españoles. Nosotros tenemos aliados internacionales. Pero nuestros aliados internacionales, ninguno de ellos, nos dice lo que tenemos que votar. Son aliados. Son amigos. Son colegas que defienden los intereses de sus patrias. Pero nosotros defendemos los intereses de los españoles. Nosotros tenemos aliados amigos. No tenemos amos como ellos. A nosotros no nos dice Mohamed VI lo que hay que votar. Ni Úrsula von der Leyen. Ni nadie. A nosotros nos lo decís vosotros. Porque sabemos lo que pasa. Porque estamos en la calle y porque conocemos vuestros problemas. Es un honor representaros, recibir vuestro ánimo y vuestro aliento. Y vuelvo a pediros un último esfuerzo. Adelante, españoles de Tenerife. Adelante, españoles de Canarias. Sin miedo a nada, ni a nadie. Ni un paso atrás ante la izquierda. Adelante, por España y por los intereses de los españoles. ¡Viva Canarias y viva España! ¡Viva Canarias y viva España!